Niurka Marcos vuelve a acaparar miradas. La vedette cubana compartió un video en su cuenta de Instagram que la muestra posando en un diminuto bikini transparente de lentejuelas en una carroza del popular carnaval de Veracruz. Nos divertimos en el carro alegórico, bendiciones para la gente Veracruz para los jarochos, dice el mensaje de la actriz junto al video, donde se ve acompañada de esculturales galanes que piropean su figura. Y es que a sus 50 años, la actriz y bailarina aún puede, literalmente, parar el tráfico con sus imponentes curvas. Marcos no tiene tabúes y celebra su sensualidad en Instagram. Ya la rubia tiene acostumbrados a sus seguidores a sus provocativas fotos y videos en redes sociales. En abril Marcos decidió compartir por redes una foto muy candente donde aparece como Dios la trajo al mundo. Sin embargo, al parecer la doña se arrepintió de colgar la foto, porque al poco de ser publicada la borró. Buen día mi gente bella, así desperté apenas y que bien se siente, dijo en su mensaje, mostrando su cuerpo al desnudo, y dejando a la vista e incluso su pubis. Aunque la borró de redes, los sábidos usuarios lograron captar el post, que no pasó desapercibido. Desapercibido.